Buenos días. Poblanas, poblanos, vamos a platicar nuevamente, decirles que nuestra sociedad camina todos los días, se moviliza por necesidades naturales que nosotros respetamos, que entendemos, pero que hoy es necesario regular, regular, en estricto respeto a los derechos humanos. Ya hay decretos que contienen disposiciones sobre sanadistancia, sobre uso de cubrebocas, sobre confinamiento, sobre regulación en el transporte, sobre sanitización en lugares públicos, sobre regulación en el comercio en mercados, sobre suspensión de actividades en tianguis, sobre suspensión de actividades en establecimientos, sobre prohibición de venta de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Es decir, hemos ido abarcando y tenemos una enorme preocupación porque la movilidad vehicular no baja, no baja de las proyecciones, de las proyecciones, de las proyecciones que están establecidas en las plataformas que registran esta movilidad, Puebla no ha alcanzado los límites que se están previstos, que es el 60% de esa disminución de su movilidad. Estamos, sigues viendo una movilidad vehicular muy fuerte. Por eso, este gobierno va a decretar el hoy no circula a partir del día lunes 11 de mayo. Los términos, la regulación de este programa, los va a emitir, diría yo que a partir de mañana, la Secretaría de Movilidad y Transportes. Entonces, es el anuncio que hacemos hoy. El programa hoy no circula en el Estado de Puebla a partir del lunes 11 de mayo. No hay un comportamiento social voluntario para disminuir el uso de los vehículos, el uso del transporte. Ya llegamos a las crestas sobre contagio en número entre 40 y 50. Ayer en el reporte se adicionan 43 nuevos casos de contagiados en el Estado. ¿Cuántos fallecidos, doctor? Ocho. Ocho nuevos fallecidos. Entonces, no es que estemos esperando el aplanamiento de la curva. Hay una curva que está subiendo y que esto tiene que ver con un comportamiento social que no ha sido el mejor. Yo he dicho que, afortunadamente, la mayoría de los poblanos han cumplido con las disposiciones, pero no todos. Y entonces, tenemos que ir yendo con decretos restrictivos. Y por eso, anuncio que este programa hoy no circula, estará en vigencia a partir del lunes 11 de mayo, es decir, el próximo lunes, al otro día del Día de las Madres. Recomendamos, exhortamos, exhortamos que la movilidad en este día tan emotivo como es el 10 de mayo, cuando festejamos a las madres, sea con la conciencia de que estamos en crisis, de que estamos en un momento de excepción y que hay que cuidar a nuestras madres. Hoy, hoy la manera de festejar a nuestras madres es cuidándolas mucho, es cuidándolas mucho, es mandándoles saludos, más que irnos a festejar con ellas. Ellas están aisladas, así deben de estar. Yo que tengo mi madre en Tehuacán, tengo meses de no verla y me duele. Hablo con ella todos los días y este 10 de mayo le voy a felicitar de manera muy emotiva y muy sentida por vía telefónica. Pero no voy a poder ir, no debo de ir porque la debo de cuidar, la debo de cuidar. Es la mejor forma de festejar a nuestras madres. Todos estamos en riesgo de contagiarnos de esta pandemia, todos, todos. Y debemos de extremar los cuidados para nuestras viejitas. Mi mamá tiene 86 años y goza de una extraordinaria salud. La mejor forma de festejarla es cuidándola. Así veo las cosas y por tanto exhorto a la reflexión. Vuelvo a repetir, me pongo en el papel de todos, de cada uno. Y el significado de este día tan hermoso. Así es que vamos haciendo un esfuerzo de solidaridad muy sentido para cuidarnos entre las y los poblanos. Doctor Uribe, números, por favor. Sí, señor. Buenos días, con su permiso. Buenos días, compañeros de la sala, medios de comunicación, poblanos en general. Al corte de ayer en la noche, señor, se habían procesado en la Oratoria Estatal de Salud Pública un total de 2.725 muestras, con muestras, de las cuales 909 han dado como resultado positivo. Se agregan de ayer a hoy 43 muestras positivas más. Se están procesando en este momento en el Laboratorio Estatal 63 muestras. El predominio por género sigue siendo a favor del masculino con el 59 por ciento. Y la transmisión comunitaria se mantiene en el 92 por ciento de los casos. En relación a municipios involucrados, de ayer a hoy se agregan dos municipios más, dando en total 82. Sobre pacientes hospitalizados, en toda la red hospitalaria, tanto pública como privada del Estado, tenemos en este momento 335 pacientes hospitalizados, de los cuales tenemos 76 de ellos en estado crítico en ocupando camas de terapia intensiva y con apoyo ventilatorio mecánico. En relación a las defusiones, pues por desgracia y continuará acumulándose, tuvimos una diferencia de ocho en relación al día de antier, llegando a un total de 196 en este momento en el Estado, señor. Esto como información general, reserva de que quieran detalles, señor. Doctor, ¿cuántos nuevos contagiados? Rápido. Bueno, 43 en donde se presentaron de estos 43, 23 en Puebla, uno en San Andrés Cholula, uno en Izúcar de Matamoros, uno en Huejotzingo, cuatro en San Martín Tesmelucan, uno en Chignahuapan, uno en Potlalcingo, uno en Acajete, uno en San Miguel Xoctla, uno en Zacatlán, uno en Huautzinango, uno en Venustiano Carranza, uno en Yahuatepec, uno en San José Miahuatlán, uno en San Miguel Islán y tres foráneos, señor. O sea que estoy contando de los municipios donde se contagiaron y viendo cuáles son municipios conurbados, hay 27 contagios en la zona metropolitana, 27. ¿Cuántos fallecidos? Rápido, doctor. Ocho. Ocho. Doctor Huerta, díganos rápido, ¿de dónde son los personas fallecidas? Los tenemos identificados, los nuevos fallecidos, el primero de ellos reportado por el Hospital General de Zona, 20, la Margarita, es un empleado masculino, residente de la ciudad de Puebla, de 30 años de edad, con insuficiencia renal, hipertensión, como comorbilidades. Otro reportado por el Hospital General de Zona, 20 también, la Margarita, también residente de la ciudad de Puebla, obrero, de 52 años de edad, con obesidad. Los otros son, en el Hospital General de Cholulab, residente de San Martín Texmelucan, comerciante, de 61 años de edad, con tabaquismo crónico. En el Hospital de Trauma y Ortopedia, fallece persona masculina de 59 años de edad, empleado residente de Acajete, también con obesidad. Ahí mismo, en traumatología y ortopedia, fallece persona residente de San Martín Texmelucan, masculino de 26 años, con insuficiencia renal, que prácticamente falleció a las 48 horas de haber iniciado su sintomatología. En la beneficencia española, fallece una persona jubilada de 64 años de edad, masculino, con hipertensión. En el Hospital General de Tehuacán, una persona residente de Cozamalua, Panverá Cruz, chofer masculino de 51 años, con insuficiencia renal. Y en el Hospital General de Tehuacán, residente de Los Reyes de Juárez, ama de casa, femenino de 71 años, también con obesidad. Gracias, doctor. Secretario de Gobernación. Sí, gobernador. Informar que el día de ayer se continuaron con los operativos para el cumplimiento de los decretos, tanto del 23 de marzo como del 17 de abril. Ayer se estuvo visitando el municipio de Tehuacán toda una gama de establecimientos, sobre todo el giro de restaurantes para la no venta de alimentos en los lugares, solo para llevar. Hasta el momento llevamos ya visitados los siguientes municipios, Puebla, Tepeaca, Cuautlancingo, Acajete, Chiautla y Tehuacán, que se suma el día de ayer, con un total de 828 establecimientos visitados. Llevamos hasta el momento 12 establecimientos clausurados por incumplimiento. Y en el seguimiento a las poblanas y poblanos en el extranjero, informar que el día de ayer regresaron a nuestro país un poblano más varado en París, Francia, y otro que se encontraba en Madrid, España, con lo cual ya son 88 las poblanas y poblanos que han retornado a nuestro país. También se confirma el fallecimiento de cuatro nuevos migrantes poblanos, un masculino de 61 años, oriundo de Acatlán, quien falleció en Manhattan, Nueva York, otro masculino de 66 años, oriundo de Chinantla, quien falleció en Brooklyn, Nueva York, uno más de 66 años, oriundo de San Pedro, Cholula, el cual fallece en Manhattan, Nueva York, y finalmente un masculino de 49 años, oriundo de Atlisco, quien falleció en Brooklyn, Nueva York. Con estos cuatro, llegamos a un total acumulado de 82 poblanas y poblanos que han fallecido en el extranjero. E informar que, como usted comentó el día de ayer, se continuó durante todo el día en estas reuniones con los distintos liderazgos que tienen presencia en distintos mercados importantes, no sólo de la capital, y está avanzándose ya la implementación de todas las medidas de regulación para el funcionamiento adecuado de estos centros de abasto. Ya está la propia central de abastos como el principal centro de abasto del Estado, ya en toda esta sintonía, y el día de ayer avanzamos con los mercados más grandes de lo que es la capital y zona metropolitana, y estaremos continuando en estos días para poder cumplir con esta tarea. Gracias, secretario. Preguntas, Vero. Iniciamos, Hugo Sánchez, Cinco Radio. ¿Qué tal? Buenos días, gobernador. Preguntarle sobre este anuncio que acaba de decretar y que acaba de hacer en el sentido de el no circula para Puebla. ¿Será solamente para la zona metropolitana? Es decir, desde luego, la capital poblana donde se registra mayor índice de casos de coronavirus. Y si también se va a hacer operativos a través de la Secretaría de Seguridad en el Estado en coordinación con autoridades municipales y el medio ambiente. Gracias. Primero decirte que la consideración es para todo el Estado. Vamos a ver qué consideración estoy haciendo redundante, pero debe ser así. Me hace la Secretaría para no incluir a municipios muy pequeños, muy pequeños en cuanto a movilidad motora muy reducida y que no implique esto. Que inclusive no hubiere forma de hacerlos cumplir este decreto, pero de entrada es para todo el Estado. Adelante, Patricia Méndez se consulta. Buenos días a toda la mesa y gracias. Quisiera preguntarle al gobernador y al secretario qué información tienen respecto a este informe que da desde ayer y hoy nuevamente lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia señala que Puebla conjuntamente con Morelos y Tlaxcala son parte de estas entidades donde se nota un ascenso más rápido de la propagación del virus y por ende necesitan mayor atención. Él anuncia que se designó a la subsecretaria de Gobernación Federal para que esté pues no sé si presente o esté al pendiente desde lejos sobre esta situación que se vive en Puebla y quisiera también preguntarle varios medios de comunicación señalan que hay un brote digamos que marcado en la central de Abasto de contagios no sé si pudieran confirmarnos o desecharnos este señalamiento. Muchas gracias. Decirte que hace no sé puede ser un mes que ya tenemos nosotros una comunicación permanente con la subsecretaria Diana Álvarez que es la encargada por el gobierno federal de ser enlace con Puebla. Ella participa todos los días con nosotros en una reunión que por vía remota hacemos con nuestro equipo de Puebla para el tema de salud de Insabi. Todos los días a partir de las 11 nos enlazamos con el secretario de salud los subsecretarios los epidemiólogos la directora del DAS la dirección de atención médica que es la que controla todos los hospitales del estado y ahí mantenemos comunicación con la directora administrativa ahí mantenemos comunicación y control de todas las adquisiciones que llevamos a cabo de los temas de Insabi ahí decidimos todos los hospitales que vamos reconvirtiendo sus avances ahí y en esa en esa conferencia participa todos los días esta subsecretaria desde hace no menos de cuatro semanas a lo mejor es menos pero sí cuatro semanas entonces es así y claro hay un repunte en Puebla y lo dijimos hace casi tres semanas nosotros que la fase tres en Puebla estaba para nosotros presente desde entonces y lo dijimos así y por eso decretamos la reconversión del hospital de traumatología y por eso decretamos la reconversión de los 10 esas y por eso decretamos la reconversión del de Atlixco que están en proceso todo ello porque es en la zona aquí en Puebla donde está el el centro el epicentro del contagio aquí en Puebla aquí donde estamos ustedes y nosotros y entonces estamos haciendo todo todo para ello este y bueno las declaraciones de ayer las sostengo yo no yo 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 a ver este es así punto y entonces vamos a seguir adelante yo no contradigo al presidente de la república porque le tengo una gran admiración gran respeto es mi líder desde hace desde 1994 si y yo no voy a contradecir voy a apoyar todas las políticas públicas de la federación pero hoy Puebla necesita ayuda necesita ayuda si y nosotros en Puebla hemos enfrentado esta realidad de manera muy fuerte muy fuerte estamos recibiendo este este contagiados de Guerrero de Morelos están llegando a Izúcar de Matamoros están llegando algunos a Tehuacán si están llegando nosotros cuando llegan a hospitales de Puebla contagiados no vemos de dónde son los atendemos los atendemos si entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros está clarito pues de acuerdo está clarito y nosotros aquí estamos parapetados en Puebla yo no salgo a ningún lugar estoy aquí al frente acá estoy estamos analizando cada caso cada hecho lo estamos analizando y respecto del tema del brote de contagiados allí en la central de Abastos nosotros no llevamos una referencia por ubicación de lugar atendemos a todos los que se presentan entonces no tenemos una referencia de dónde son para decirte sí créanme que no podemos alimentar nosotros rumores que al rato dañen la relación de la sociedad con diría yo grupos de personas de comerciantes no no vamos a hacer eso nosotros otra pregunta Claudia Espinosa Informativo 112 Heraldo de México Buenos días gobernador y secretarios a mí me gustaría abundar sobre esto que mencionas y bien reitera el apoyo al presidente de la república pues nos menciona que hace falta que Puebla tenga más apoyo considera que la federación no ha establecido pues un apoyo constante para la entidad y por qué causa sería si han tenido la oportunidad de comentarlo con esta subsecretaria con la cual tienen las reuniones muchas gracias buen día pues mira este todo lo hemos hecho y bueno es nuestra realidad hoy no voy a comentar más están muy chiquillos como para hacerme caer en un pleito sale apaga apaga tu audio ya me escuchan pero solamente me gustaría precisar respecto al programa hoy no circula si este nada más tendrá su vigencia durante la contingencia sanitaria o ya se quedará en definitiva esa sería la duda gracias buenos días a todos es por el tiempo de la contingencia de acuerdo qué bueno que me lo preguntaste se me había pasado es por el tiempo de la contingencia en Puebla no se requiere el programa hoy no circula de manera permanente ni en la zona metropolitana es por el tiempo de la contingencia no más gracias por tu pregunta última pregunta sobre este tema de salud Elena Domínguez del Sol hola buenos días a todos yo quiero preguntarle sobre este tema de los mercados nos comentan que ya avanzó el tema del diálogo sobre todo con diferentes centros de abasto de todo el estado pero me gustaría conocer para cuándo se podría ya implementar estas medidas que nos estaban comentando ayer de sanitización y de verificación del cumplimiento de estas medidas y también gobernador en otro tema hasta el inicio de esta semana los empresarios habían mencionado que todavía no había una resolución en el tema de la baja de tasa de interés de los créditos para empresarios no sé si ya se logró la última vez que estuvo la secretaria de economía mencionó que ya se estaba hablando con nacional financiera para lograr pues sí una baja en la tasa muchas gracias sí diría yo que que este los empresarios requieren un gran apoyo y ya la federación está con diversos programas la secretaria de economía está este siendo enlace con ellos sí claro que sí por cierto ayer nosotros dimos a conocer el arranque de las actividades del consejo para promover la cadena de solidaridad integrado por personas de la sociedad civil que seguramente entrará en contacto no no estrictamente no precisamente dirigido a empresarios a todo a todas las personas es despertar la la solidaridad la solidaridad social en favor de los que menos tienen y bueno los empresarios representan sus intereses hay poco apoyo seguramente seguirá desarrollando una serie de programas nosotros ya lo hicimos con nuestras capacidades posibilidades tributarias seguiremos buscando formas de apoyarlos como segmento de la sociedad importantísimo para que esto vuelva a su normalidad cuando resolvamos el tema de salud cuando ahorita mismo estamos resolviendo el tema alimentario queremos que todos 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 nos hagamos una pregunta ya fuimos solidarios con la sociedad que todos nos hagamos esa pregunta todos cualquiera que sea la condición social económica cualquiera política siempre tenemos un círculo que nos rodea y ahí podemos ser solidarios siempre no necesitamos promoverlo no necesitamos tomarnos la foto ahí podemos y ahí es donde yo los llamo a que haya el inicio de la cadena de solidaridad hablo de todos de todos lo que no se ha visto hoy que ya se vea es lo que te puedo decir terminamos esta ronda de preguntas sobre salud al siguiente tema martín gutiérrez al heraldo de puebla si gobernador buen día para saber si se tiene ya también previsto algún plan para lo que será la próxima temporada de lluvia si hay algún trabajo coordinado con protección civil sobre el tema de lo que será la temporada de lluvia gracias secretario de gobernación tú le sabes eso si gobernador si comentarte que de hecho ya de alguna manera estamos en el inicio de esta temporada que ha resultado muy intensa efectivamente ya hay todo un esquema de coordinación de lo que es los distintos órganos que prestan servicios de emergencia obviamente coordinados desde protección civil estatal pero en el cual participan las coordinaciones de protección civil municipales la propia secretaría de seguridad pública estatal las pues lo que son las representaciones en los distintos puntos de la entidad de la propia guardia nacional de la secretaría de la defensa nacional y ya en estas primeras lluvias y afectaciones que se han presentado fundamentalmente en algunos municipios de la Sierra Negra del propio Valle de Tehuacán ya se ha estado implementando toda esta coordinación para la atención de estas situaciones ahora derivadas de las fuertes lluvias que se han estado presentando en el estado entonces ya está establecido todos estos mecanismos y ya están en operación Manuel Herrera imagen televisión ¿Qué tal gobernador secretario muy buenos días yo quisiera hacer nada más quisiera que me aclarara un tema sobre el programa hoy no circula ojalá pudiera responderme sobre este programa usted considera que generaría que las personas que tienen que elaborar y moverse en automóvil ahora tengan que utilizar el transporte público y esto pueda convertirse en otro problema muchas gracias vamos a ver qué efectos tiene Iván Reyes diero cambio gobernador buenos días si bien ya terminó el tema de salud yo me quedé con la duda de si nos pudiera platicar sobre la reunión que tuvo ayer con Zoe Robledo y la delegada del IMSS esto en el caso que me deseo contestar si no me esperaría hasta mañana para conocer un poco más de la reunión que tuvo no fue una reunión pública fue una reunión privada ni hoy ni mañana te contesto desactiva tu audio del facebook para que pueda entrar limpio no fue una reunión pública fue una reunión privada te corriges tu audio vamos con Fernando Castillo controversia municipios puebla hola buenos días hola qué tal gobernador secretario muy buenos días pero gracias por la palabra me gustaría preguntarle al secretario de gobernación cuál es la situación en esos momentos en el municipio de Joscatlán luego del deslave que ocurrió a principios de esta semana ayer varios varias familias reportaban que no han recibido apoyo por parte del municipio del presidente municipal luego de que perdieron pues la mayor parte de sus viviendas también hubo una persona muerta de acuerdo a los reportes que ayer se daban a conocer por la noche en diversos medios de comunicación sin embargo el presidente municipal pues reconoce que si llegó la ayuda del gobierno estatal estuvo protección civil del estado la secretaría de gobernación entregaron láminas me gustaría conocer el reporte que ustedes tienen para ayudar a estas al menos 15 familias que quedaron damnificadas que lo perdieron todo ese es el primer tema el segundo me gustaría gobernador saber sobre la iniciativa una que presentan ayer en el congreso local lo que envía usted a través de la secretaria de gobernación para sancionar aquellas personas que agredan a los médicos saber si nos puede abundar un poco más en qué consiste esta iniciativa y si va a ser de manera temporal y cuando estaría exhortando a los diputados para que se apruebe esta propuesta muchas gracias buen día si fernando este comentarte que efectivamente eh coscatlán fue uno de los municipios afectados por estas lluvias torrenciales tormenta eléctrica y fuertes vientos que se presentaron el fin de semana y eh protección civil al igual que las distintas otras instituciones que brindan apoyo a la población estuvieron atentos incluso también en el caso de Coscatlán Comisión Federal de Electricidad porque hubo en algunos casos caída de postes el corte de servicio eléctrico afectación de algunos transformadores y una vez atendida la parte crítica eh hubo caída de árboles incluso también en esa zona una vez atendida la fase crítica ahí de la contingencia eh protección civil se presentó en conjunto con la autoridad municipal hacerle evaluación de los daños para poder brindar esquemas de apoyo a la propia población sobre todo ahí eh lo que son las viviendas con techos de lámina pues son las que en principio resultaron muy afectadas y es como se han estado dotando de insumos de limpieza de alimentación y en el caso de las viviendas afectadas también de láminas para sus techos para reponer sus techos entonces se ha estado dando seguimiento al tema de Coscatlán y efectivamente tenemos la confirmación de que ahí sí falleció una persona por esta circunstancia Claudia Espinoza me pregunta a mí algo sobre qué si es una iniciativa que tiene propósitos de generar condiciones en favor de los del personal médico en este momento de urgencia no de manera general vamos a ver y espero que el congreso la resuelva pronto una vez que arranque su periodo ordinario Claudia Espinoza informativo 102 sí gobernador preguntarle si nos puede abundar sobre esta detención de el Palafox ayer de nueva cuenta pues hubo estos operativos gracias bueno es una detención importante de las muchas que están ocurriendo este todos los días todos todos los días los tenemos cercados a los delincuentes en Puebla a las bandas y estamos haciendo detenciones donde qué hacían los delincuentes antes de estas acciones pues se movían de manera muy libre en todo el ámbito social y dañaban a las a las personas vendían droga hoy toda acción delictiva está asociada al uso de drogas todos los delincuentes son narcomenudistas y esos mismos delincuentes en sus acciones violentas contra las personas en su ejecución usan drogas entonces es muy importante la detención estamos atentos con la fiscalía para crear una estrategia y no que las detenciones sean cíclicas porque ahorita se inician procedimientos por la detención en sí pero todos estos gentes tienen un pasado criminal terrible terrible muchos son responsables de asesinatos de lesiones de robos son los que construyeron ese ambiente de miedo acá en la zona metropolitana y en la ciudad de Puebla hoy estamos combatiéndolos con todo entonces una vez detenidos lo que sigue es complejísimo que es formular acompañar la formulación de las carpetas para lograr su judicialización pongan atención prensa en algunos casos que jueces de control o juezas de control han puesto en libertad a verdaderos delincuentes yo no estoy contento con eso yo no estoy contento con eso y vamos también a investigar si esas libertades son producto de vinculaciones entonces todo eso es complejísimo no crean que el asunto se termina con la detención cada delincuente detenido tiene para son en su mayoría son forman parte del atlas delincuencial que formamos a partir del mes de septiembre del año pasado lo formamos básicamente ¿quién? su servidor con la colaboración de muchas personas y yo se los entregué a todas las instituciones para que trabajaran con esa guía con esa guía bueno esas personas tienen un pasado criminal terrible de dar miedo horror bueno hay que acreditarlo en las carpetas para su judicialización y hay que estar pendiente del curso de esas carpetas para que no sean puestos en libertad es un trabajo muy complejo pero que lo tenemos que hacer si no en diferentes momentos pueden salir muchos de ellos ya estuvieron en la cárcel en otros momentos compurgaron penas de dos de tres años salieron y volvieron a delinquir volvieron a formar parte de bandas muchos volvieron a ser detenidos y volvieron a compurgar fueron vueltos a condenar y volvieron a ser muchos la cultura de la no denuncia esa es la cultura en donde ellos se han refugiado entonces aquí detrás de cada detención hay todo un esquema de trabajo toda una estrategia de trabajo de la cual yo estoy pendiente yo estoy pendiente porque mi compromiso con la gente fue combatir a la delincuencia y lo estoy cumpliendo otra pregunta Guadalupe Juárez contra réplica buenos días a todos gobernador a mí me gustaría preguntarle ayer hablaba sobre estas bandas delincuenciales que participaron en la violencia de los procesos electorales del 2018 me gustaría saber si usted tiene conocimiento de otras autoridades que hayan pues protegido a estos grupos se habla por ejemplo del exfiscal metritano huerta yedra que también de alguna manera pues dejó en libertad cuando llegue la fiscalía la fiscalía era muy oscuro en ese tiempo lo que era la secretaría general de gobierno era muy oscuro el hoy residente en San Miguel era el coordinador de muchas acciones los directores de las policías estatales estatal y municipales muy oscuros eso ahí está y todas las prebendas que recibieron esos delincuentes son de donde se ampliaron tengo las pruebas ¿vale? por eso no querían que ganara yo a como diera lugar ¿verdad? Última pregunta Hugo Sánchez 5 Radio Nuevamente gobernador usted ya lo había anticipado esta colusión posible colusión de los jueces de ministerios públicos con presuntos delincuentes hasta donde tengo conocimiento ya la consejería jurídica investiga el consejo de la judicatura perdón investiga ya a la jueza que habría liberado ordenado una liberación al delegado de bienestar en Chirinahuapan Alfredo Ramírez por presuntos delitos ¿qué conocimiento tiene usted gobernador de esto? saber que es lo que se va a hacer esto marca siendo un precedente y por supuesto también estas acciones si van a continuar las quejas gobernador muchas gracias hay hasta seis quejas presentadas por la fiscalía no solamente esa sobre libertades otorgadas por jueces o juezas de control en casos de delincuentes la esposa del negro o gordo la liberaron la liberaron la liberaron también hay queja ¿sí? por puras apreciaciones subjetivas y otros casos entonces no estamos satisfechos no, 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 no aquí nadie se porta mal nadie se porta mal estamos revisando la posibilidad de de hacer una reforma a la ley para que esa policía esa de vialidad desaparezca desaparezca porque por toda la vida todo el tiempo se han dedicado a extorsionar a la pobre gente de Puebla en todo el estado hoy están todos fuera están concentrados están dedicados a otras actividades y estamos preparando una reforma a la ley para que sean los municipios los que se encarguen de la regulación del tránsito y solamente en caso de accidentes puede entrar un segmento de la Secretaría de Seguridad Pública pero no para que estén parados patrullas de nosotros en las en las entradas de los municipios esperando que pase una camioneta con alfalfa con productos del campo y ahí les quiten parte de su legítimo trabajo lo estamos viendo créanme que hay muchísimas cosas que funcionaron así porque se beneficiaban los de arriba se beneficiaban los de arriba cuando los de arriba se empiezan se empiezan a beneficiar los de abajo se portan mal todos todos se portan mal yo no yo no ¿sale? otra pregunta y ya Violeta García de Ultra gracias muy buenos días yo nada más quisiera preguntarle al gobernador si habrá alguna depuración precisamente en contra de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia no solamente de magistrados sino de jueces ante pues esta evidencia de actos de corrupción a los que pues han llegado con esta situación de la liberación de peligrosos delincuentes gracias buenos días Violeta porque son procedimientos que la propia ley orgánica del Poder Judicial prevé no son cuestiones que el Poder Ejecutivo determine en el caso de magistrados son procedimientos constitucionales no los determina el Poder Ejecutivo pero creme que vienen del poder absoluto de otro tiempo ahí iremos caminando gracias a todos buenos días